Música Si estás escuchando Mi corazón fusila y llena a ti Grita apasionado Se le da la calle y te busca allí El amor el rostro De madre sin hijos y de hijos sin ti Va, hace su música Te gana, muere por ti Ven, que puedo hacer para verte nacer Que debo hacer para verlos Vuelve a solear a vos A vida sangrada, miedo a ti Que es, miedo a la encarnación No me diré tu voz Ven, que puedo hacer para verte nacer Que debo hacer para verte nacer Que debo hacer para verlo Que debo hacer para verte nacer 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 Que debo hacer para verte Que debo hacer para verte nacer 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 Que debo hacer para verte Que debo hacer para verte nacer Que debo hacer para verte nacer ¡Sí!